Música Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señores Vicepresidentes, señoras y señores asambleístas, ciudadanía presente. Antes de dar inicio a esta rendición de cuentas de la Fiscalía General, con el permiso de ustedes, señores asambleístas de la ciudadanía y con la venia de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, quiero rendir homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia social y machista que se han registrado en los últimos días y que han escandalizado a la sociedad ecuatoriana. Un homenaje a Diana, a Marta, a Juliana, a todas y cada una de las mujeres ecuatorianas que han sufrido violencia, es más, que han sufrido explotación social y económica de una estructura de clase injusta y discriminadora. Nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas. Pero debo advertir que el Ecuador del siglo XXI es una realidad profunda y de inmensa esperanza para las nuevas generaciones. Es una realidad concreta de todos nosotros. La generación actual tiene la obligación ética de construir las bases sólidas de un Ecuador con institucionalidad, con seguridad jurídica, para la construcción de un Estado-Nación insertado en la modernidad obligada, en la era de la tecnología y el desarrollo electrónico. El inicio de este año 2019 es premonitorio y revelador, pues iniciamos inaugurando la institucionalidad de la justicia con la designación de cinco destacados juristas ecuatorianos, mujeres y hombres probos, como titulares del Consejo de la Judicatura. Con ellos, al mando de la Judicatura, estamos seguros, acabará por fin la vergonzosa metida de mano en la justicia. Hechos históricos de triste recordación en la memoria colectiva que nunca más deberán volver a repetirse. A partir de este momento coyuntural, tendremos un real Estado de Derecho y de Derechos, institucionalidad y gobernanza plena para todos los que construimos nación en este espacio territorial e equinoxial, nuestra patria, Ecuador. Es justo destacar que este proceso de reinstitucionalización del Ecuador fue posible gracias al mandato del pueblo ecuatoriano del 4 de febrero del 2018, a través del cual se conformó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que se ha constituido en el principal promotor de garantizar institucionalidad y combatir la corrupción. Dentro de esta lógica de moralización social, la Fiscalía General del Estado, como un sueño de quien a ustedes se dirige, propondrá a toda la comunidad internacional el Tratado Regional contra la Impunidad, con lo cual apoyaremos el accionar latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad. La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial único e indivisible, que funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Así lo determina la Constitución, en donde también se señala que nuestra labor será dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación penal. En el 2018, Fiscalía recibió 347.819 noticias de delito, denuncias que han sido atendidas por 840 fiscales a nivel nacional, las mismas que se van acumulando a las que se reciben año tras año, sin dejar de ser investigadas. Existen fiscalías en donde un solo equipo, compuesto de fiscal, secretario y asistente, tienen que atender entre 4.000 y 5.000 denuncias, siendo los delitos más recurrentes el de robo con 78.507 casos anuales y violencia en contra de la mujer con 66.506 causas. Esa es nuestra realidad. Muchos de los casos no tienen posibilidades llegar a una respuesta efectiva, pues no logran reunir suficientes elementos de convicción para pasar a otras etapas procesales o son delitos que han prescrito o se han sometido a soluciones alternativas. Tenemos una carga laboral sumamente alta a la que respondemos con absoluto compromiso por el bienestar de la sociedad. Es necesario dotar a nuestra institución de más personal para mejorar nuestra labor, siempre en procura de justicia y respuestas para todos. Por esta razón, se ha realizado una reingeniería de diferentes unidades para tratar de descongestionar la carga laboral de las fiscalías que tienen mayor carga procesal. No nos hemos cruzado de brazos. Nuestra responsabilidad ante la ciudadanía, quien exige respuestas de nuestro trabajo, hoy más que nunca, nos ha llevado a tomar decisiones en contra de todo hecho delictivo y todo acto de corrupción que atente contra el bienestar colectivo de nuestro país. Nuestra labor no se queda en el discurso. Son claras las acciones en busca de erradicar este mal. En el 2018, hemos procesado a funcionarios y exfuncionarios públicos que han cometido actos de corrupción mientras desempeñaban sus cargos. Estas acciones se han realizado sin ninguna consigna. La Fiscalía no persigue personas, sino delitos. Y cualquiera que haya cometido una infracción penal deberá responder ante la justicia. Porque en algunos casos, más allá de conocer los montos del perjuicio al Estado y por los que investigamos, es menester tener claro que estos funcionarios públicos rompieron la fidelidad que el propio Estado les entregó para trabajar en el desarrollo y beneficio del país. A manera de ejemplo, nombraré algunos de los avances en los procesos investigativos a cargo de la Fiscalía. En el caso del secuestro a Fernando Valda, se encuentran procesadas cuatro personas, entre ellas el expresidente de la República, Rafael Correa. De eso derivó una investigación por peculado a Pablo Romero Quesada, ex titular de la Senaín, y otro por oferta de tráfico de influencias en contra de Sofía Espín y una abogada particular. Por un delito de peculado también está procesado el exsecretario del Agua, Walter Solís. Cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación también están siendo investigados por el mismo delito. Las exasambleístas María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo enfrentan procesos penales por presunta concusión. El ex titular de la Supercom, Carlos Ochoa, hoy se encuentra procesado por el delito de falsificación y uso de documento falso. Y continúan los avances en procesos asociados a las redes de corrupción generadas por Odebrecht, así como en Petroecuador y las denuncias de cobros indebidos en la fusión legislativa que hasta en el momento han desencadenado investigaciones por varios delitos en contra de 19 asambleístas. Algunos de ellos ya no están en funciones y otros aún están en sus cargos. No perseguimos personas, perseguimos al delito. Pero nadie se encuentra sobre la ley, sin importar cuál importante o influyente se considere o pueda ser considerado. Es un trabajo que se lo hace absolutamente comprometido para llegar a la verdad jurídica, un trabajo objetivo por parte de quienes integramos la Fiscalía. Sobre la denuncia de presuntas irregularidades encontradas en cinco proyectos hidrocarburíferos que el Gobierno entregó a Fiscalía, tengo que mencionar que los mismos ya se encuentran en fase de investigación previa como corresponde. En el periodo de junio de 2017 a enero de 2019, la Contraloría General del Estado ha presentado a Fiscalía 345 informes con indicios de responsabilidad penal sobre delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Todos han sido recibidos para su análisis y la apertura de investigaciones correspondientes, debiendo recordar, señores asambleístas, que los IRP, así como los informes de análisis financiero presentados por la UAFE, son elementos iniciales de un proceso investigativo, con los cuales Fiscalía profundiza su trabajo y no siempre es factible llegar a la siguiente etapa. Con esta misma mística, Fiscalía ha afrontado de manera profesional el fenómeno del terrorismo generado en la frontera norte en el último año por el grupo disidente Oliver Sinisterra, liderado por Arias Guacho. Nuestro trabajo investigativo ha permitido que hasta el momento la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOD, impulse 27 investigaciones previas y procese a 104 personas por delitos como terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de armas, secuestro, narcotráfico, entre otros, de los cuales 40 ciudadanos ya han recibido sentencia. Ante las crecientes dudas sobre el futuro de los procesos asociados a este individuo, quiero señalar enfáticamente que las investigaciones de estos actos terroristas no terminan con su muerte, ni la de ninguno de los líderes de este grupo criminal. Nuestros esfuerzos continúan en la búsqueda de elementos que nos permitan ofrecerle al país respuestas contundentes en contra de los responsables de los actos violentos en la provincia de Esmeraldas. Estos actos inhumanos merecen el rechazo de la sociedad. Como titular de la Fiscalía, es compromiso de la institución seguir luchando en contra de estos grupos criminales, exhorto a las demás funciones del Estado a trabajar mancomunadamente para brindarle a nuestra sociedad la tranquilidad que merece. En sus manos, señores asambleístas, se encuentra un proyecto de ley contra la delincuencia organizada transnacional que permitirá establecer la normativa para la investigación, persecución, sanción y ejecución de las penas de hechos cometidos por grupos delictivos organizados nacionales o transnacionales que incurran en delitos como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, lavado de activos, delincuencia organizada, terrorismo y subfinanciación, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico de armas, municiones y explosivos, sicariato, secuestro y secuestro extorsivo. Hago un pedido para que se realice un pronto análisis y aprobación de este proyecto de ley que se constituirá en una nueva herramienta de acción en contra de la delincuencia. El Ecuador lo requiere con urgencia. Para los objetivos planteados en contra de la corrupción, la criminalidad organizada y el terrorismo, hemos visto la necesidad de aplicar políticas de cooperación internacional que contribuyan a mejorar los mecanismos de la persecución penal. Con este fin, durante el año 2018, hemos contado con 632 solicitudes de asistencias penales internacionales para el esclarecimiento de los delitos. Estados Unidos, Colombia, China, Brasil, Panamá, Suiza, Bahamas, Islas Marshall, México y Chile forman parte de la lista de 36 países con quienes la Fiscalía ha buscado colaboración para estos casos, como los generados, por ejemplo, por la Rey de Coimas y Sobornos de Odebrecht o la trama de corrupción de Petroecuador, así como la búsqueda de activos producto de las actividades ilícitas y la reparación integral a beneficio del Estado. En 2018, nuestra institución suscribió siete convenios de cooperación internacional con Italia, México, Suiza, Estados Unidos, Brasil, España y China con el propósito de intercambiar información, combatir la corrupción, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas y otros delitos que afectan a la región. Un claro ejemplo de los resultados de este trabajo coordinado es el caso Arpón de Neptuno, donde se desarticuló una estructura delictiva que operaba en actividades ligadas al tráfico de drogas. Este operativo fue ejecutado de manera simultánea en México, Guatemala, Colombia y Ecuador. Se realizaron 61 allanamientos, logrando la detención de 38 personas a nivel internacional y de manera concomitante. La Fiscalía no está ajena al dolor, la preocupación y la indignación expresados por la ciudadanía debido a los hechos de violencia en contra de las mujeres suscitados en las últimas semanas. Los delitos en contra de la integridad sexual de la mujer tienen un tratamiento especial debido a lo delicado de la situación de las víctimas y sus familiares. Queremos que cada ciudadano ejerce el derecho de vivir libre de todo tipo de violencia, que todas las mujeres podamos caminar sin miedo, que se respete a cada ser humano sus derechos. Desde 2018, Ecuador cuenta con una ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Para su aplicación, contamos con 301 fiscalías que atienden de manera permanente casos de violencia de género. Además, para potenciar la investigación penal con los enfoques de género y de derechos humanos que se requieren en estos casos, Fiscalía ha capacitado a 651 funcionarios de este año. La tarea no es fácil, la sensibilidad no nos llega de gracia. Tenemos que hacer un trabajo arduo. Ningún caso tiene prioridad sobre otro. Toda mujer víctima de violencia recibe de nuestra institución una atención digna y diligente para buscar justicia. Por motivos de tiempo, quiero mencionar tres casos que han cobrado notoriedad y que han sido llamados emblemáticos por parte de la opinión pública. Para nosotros no existen casos emblemáticos. Todos, absolutamente todos, son importantes. En 2018, Fiscalía procesó a Jonathan C. por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campo Verde y luego de un arduo trabajo de investigación, la causa cuenta con 130 cuerpos procesales, cada cuerpo de 100 hojas. Se han realizado más de mil diligencias, entre ellas 142 versiones y un sinnúmero de pericias, rastreos y búsquedas. Ahora nos encontramos en la etapa o en la espera de la audiencia preparatoria de juicio que está convocada para este 5 de febrero. Solo en este ejemplo podemos notar la cantidad de trabajo que cada caso demanda para encontrar una resolución efectiva. De este expediente se derivaron una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado para el padre, hermano y esposa del ciudadano procesado y un acto administrativo por osamentas encontradas en la quebrada de Villavista que no pertenecerían a Juliana. Hace pocas semanas, Fiscalía procesó a tres ciudadanos por el presunto delito de violación de Marta que habría sido cometido de forma grupal en un bar de Quito y por el cual ya se han practicado diligencias como toma de versiones, muestras de ADN, recepción de testimonio anticipado, reconocimiento del lugar de los hechos y extracción de información de celulares. Además, están previstas otras pericias que son parte de las técnicas de investigación que utilizan nuestros fiscales al momento de llevar una causa. Otro de los hechos que estremeció al país fue el perpetrado en contra de Diana en la ciudad de Ibarra. Somos seres humanos y formamos parte de la sociedad. Actuamos para darle tranquilidad a la misma. Por este delito se procesó al ciudadano extranjero Jordis L. el 20 de enero del 2019. La Fiscalía de Imbabura ya notificó la toma de versiones, copias de videos de seguridad y una pericia de contexto de género de la víctima. Y en este punto quiero hacer un llamado a todos. Debemos contribuir para mantener la sociedad de paz en la que nos hemos desenvuelto siempre. La ciudadanía no debe buscar justicia por su propia mano. Somos nosotros los encargados de buscarla con base a los principios legales y constitucionales. Por los hechos suscitados en esta fatídica noche, Fiscalía también inició instrucción, investigaciones, perdón, por odio, discriminación y daño a la propiedad privada. Hemos expresado nuestra indignación, pero queremos dejar en claro que la forma de hacerlo es llevar una investigación prolija, adecuada, transparente, con base en el respeto, la protección de la víctima que se desencadene en la obtención de justicia. Ese es el objetivo. Las fiscalías especializadas en violencia de género con que cuenta la institución atienden 17 tipos de delitos entre los que se incluyen el abuso, la agresión sexual, violación y femicidio, que en el 2018 ascendieron a 66.506 casos. Según la proyección para el 2019-2022, este número aumentaría a 69.900 casos. Es necesario tomar en cuenta que solamente para cumplir con la aplicación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, harían falta en este momento 79 fiscalías más, fiscal, secretario y asistente, solo para atender casos de violencia de género. Sin embargo, respondemos ante la sociedad y afrontamos cada caso con la diligencia de vida que nos permite. Frente a la creciente necesidad de garantizar la calidad y rapidez en la atención ciudadana respecto a las noticias e investigaciones de personas desaparecidas, la institución automatizó y estandarizó el sistema de personas desaparecidas para un procedimiento ágil en el registro de noticias y obtención de estadísticas reales para mejorar la gestión de la Fiscalía a nivel nacional. A través de este sistema, tanto Fiscalía como las unidades especializadas de Policía Nacional, DINASED y DINAPEN, reportan los casos para dar el seguimiento oportuno. Nuestra institución ha capacitado a todo su personal y se ha constatado la aplicación de esta herramienta tecnológica en todas las provincias del país. Además, se ha creado la especialidad de personas desaparecidas en 263 fiscalías a nivel nacional para una investigación oportuna con personal que brinda un trato digno ante la preocupación de los familiares que acuden a la institución en busca de soluciones. Se ha implementado la funcionalidad del sistema de fiscalías CIAF 2.0 para el despacho de las nuevas noticias de personas desaparecidas, herramienta que permite a los funcionarios realizar su trabajo con mayor agilidad, eficiencia y eficacia, atendiendo de primera mano cada caso sin el requisito de contar de manera física con la denuncia, pues todo está ya sistematizado. El pasado 6 de septiembre de 2018 presentamos ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas para establecer procesos articulados entre las instituciones relacionadas con esta problemática, ampliar el espectro de actuación y establecer procedimientos diferenciados de búsqueda y localización, dos aspectos sobre los cuales está construida esta propuesta. Crear un sistema multidisciplinario y multicompetente que tenga facultades para intervenir en todas las posibles manifestaciones de la problemática, abordando los reportes de personas desaparecidas como un asunto de derechos humanos. es vital otorgar a cada caso la respuesta más apropiada. Por ello, la propuesta de ley contempla varios tipos de definiciones de desaparición según los contextos. Por ejemplo, hemos planteado que no se suspende el estatus de persona desaparecida cuando se ha declarado la muerte presunta, pero los restos no hayan sido encontrados. Para la Fiscalía General del Estado, es importante dar respuesta efectiva a las necesidades de la familia y con el uso de todas las herramientas investigativas con la esperanza de encontrar a la persona extraviada en el menor tiempo posible y en buen estado de salud. Asimismo, junto con varias instituciones del Estado, se ha desarrollado una nueva herramienta de búsqueda inmediata y localización de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en alto riesgo, denominada Alerta Emilia, que evita los daños irreparables en la integridad física y psicológica de este grupo de atención prioritaria. Gracias al trabajo de Fiscalía, hasta el momento no ha sido necesaria la activación de esta alerta de búsqueda en caso de los menores. Como institución, estamos comprometidas con las víctimas y con sus derechos, más aún cuando niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, merecen una protección integral y tienen el derecho a vivir en ambientes libres de violencia, abuso o explotación. Pero la búsqueda de los derechos tiene un apartado especial para la Fiscalía General del Estado. Desde la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, se investiga de manera integral los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional, a fin de judicializarlos y de esta manera contribuir a la reparación de las víctimas. En 2018, esta unidad especializada ha investigado casos como Turi, Baca, Cajas, Jarrín, Waurani, Gabela, Ayol y Tibi, que se encuentran en distintas fases procesales y que se suman a los 57 procesos de investigación previa por los cuales se han realizado 2.941 diligencias. Estos casos se caracterizan por su alta complejidad al momento de la investigación debido a su temática y al tiempo transcurrido. Es sumamente complicado la obtención de indicios o medios probatorios. Por lo tanto, el tiempo de la investigación suele ser mayor al promedio de causas que atendemos. En la búsqueda de justicia, es la búsqueda de justicia lo que debe primar en todo momento. Hemos recibido capacitaciones de organizaciones internacionales como Basel Institute on Governance, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional organizado UNICEF y la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPIE, organizaciones que apoyan para la investigación de casos de corrupción y lavado de activos, además para la búsqueda y ubicación de bienes y dinero producto de la criminalidad. Los procesos de capacitación también se han visto fortalecidos en 2018 con la firma de siete nuevos convenios académicos para el beneficio de los funcionarios de la institución. En este sentido, hemos suscrito convenios interinstitucionales con la finalidad de aunar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia. Uno de los más importantes fue el firmado el pasado 21 de enero del 2019 junto con la Contraloría General del Estado, Procuraduría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Este convenio tiene por objeto implementar mecanismos que permitan la coordinación, adopción y ejecución de acciones efectivas entre estas instituciones para la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. Asimismo, hemos firmado acuerdos similares para mejorar los procesos investigativos en delitos de administración pública, tributarios, aduaneros, entre otros. Hemos alcanzado 68.069 dirigencias de medicina legal, psicología, trabajo social y versiones en cámara de GESEL, realizadas por las 47 unidades de atención en peritaje integral, espacios que brindan servicios a las víctimas de violencia de género a nivel nacional. Además, se ha remitido un total de 969 informes periciales genéticos forenses y 907 biológicos forenses que han servido para la resolución de causas en todo el país y que han sido completados por 53 requerimientos atendidos por parte de la Unidad de Investigación de Apoyo en Fiscalía. Contamos con el Sistema Nacional de Protección y Existencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el proceso penal que cuenta con 1.472 personas incluidas y que gozan de protección de la institución. En el último año se inauguraron tres casas de acogida para nuestras víctimas de trata de personas, violencia de género, violencia psicológica sexual en tres provincias Pichincha, Bolívar y Cañar. Logros conseguidos gracias al trabajo interinstitucional con las administraciones locales. En otros aspectos, la actuación de Fiscalía General del Estado en la Corte Nacional de Justicia suma un total de 740 causas. Aquí participa una delegación de expertos litigantes quienes han tratado temas de casación, revisión de hecho y extradición. Permítame volver a mencionar la necesidad de contar con nuevas herramientas para luchar contra el delito. Son tres proyectos de ley que actualmente están siendo tratados por la Asamblea Nacional y que fueron presentados por Fiscalía. Proyecto de ley de extinción de dominio, Proyecto de ley contra la criminalidad transnacional y Proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas. Sobre las cuales ya hemos tenido varias comparecencias ante las comisiones correspondientes para brindar nuestros aportes y enriquecer el debate. De esta manera promover una pronta aprobación. Estamos pendientes. Necesitamos estas herramientas. Desde noviembre del 2018 cuando inicié mis funciones me encontré con una institución gravemente lacerada. Ardua es la labor para recuperar a la institución. No daré un paso atrás. por el contrario emplearé toda mi capacidad para recuperar la credibilidad y confianza en la Fiscalía que es el filar fundamental de la justicia en este país. Hemos desempolvado casos que no habían sido tocados por muchos años que han estado guardados en escritorios y archiveros y que en esta administración empezaron a ser atendidos pues me empeñé en sacarlos a la luz pública. han sido delitos que han causado daño al país y es verdad no nos ha tomado tiempo pero debemos hacer las cosas con responsabilidad legalidad y mano firme. No queremos iniciar investigaciones previas sin fundamentos somos responsables de nuestro accionar y respondemos por nuestros actos por ello vuelvo a demandar el apoyo irrestricto del Consejo de Participación Ciudadana del Consejo de la Judicatura de la Contraloría General del Estado y las demás instituciones de control para juntos recuperar la pérdida y levantar los escombros de una justicia pisoteada. Exhorto a la independencia de funciones por la autonomía de Fiscalía General del Estado para afrontar nuestros retos institucionales nuestra gestión dará frutos. En los próximos días el país conocerá sobre más casos importantes ligados a diferentes sectores en los que se ha podido encontrar actos de corrupción casos que se llevarán a la justicia. No soy el producto de una componenda política es mi trayectoria como funcionaria de carrera lo que me ha llevado a este reto estoy empuñada por mis principios en lograr que la constitución y la ley se impongan en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.